No existen límites, cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura. Se acaba todo y es que no hay límite. No existe el límite cuando me avianzo de ese tiempo en que eres mía. Es el delirio donde se excede lo irreal o inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que todo va y puedo derretirme. Adiós tus límites. Todo es pasión. No existen límites. Cuando tu y yo te da muy real desuelta a nuestro amor. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que todo va y puedo derretirme. Adiós tus límites. Todo es pasión. No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. ¡Gracias! ¡Gracias!